Porque mi corazón late Más fuerte cuando te veo El alma se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque mi tan solas noche Se me arruye en el lamento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día Sumido en el emberezo Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque entre mis pensamientos Siempre el tuyo va primero Y me entristecen tus penas Y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo Mi pena se hace más lento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Aquella a quien tanto quiero Gracias.